de todas las líneas están llegando del medellín jugaron correcto se la entregaron a geraldín cardón ahora con remate de pierna derecha balón abajo gol 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 La tocó y después la recibió y remató entre defensora. Portera y el palo por ahí pasa el esférico. No, 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 Nicol. No hay nada que hacer el balón junto a la rey en el Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. El poderoso tiene uno. Real Santander cero, comenta Camilo Bernal. Patiño dejando el balón en tres cuartos de cancha. La respuesta no se hace esperar. Por parte de Jorlandis Doria que deja el balón sobre el sector derecho. Arman el ataque. Vienen trabajando bien. Estefanía, Cartagena, Estefanía, Cartagena. Le va a pegar, le va a pegar. Le pegó. Gol. Del Deportivo Independiente Medellín. La vienen trabajando bien, lo dijimos. Gerardín y Cardona, pelota por la derecha. Estefanía. No, 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 Nicol. No hay nada que hacer el balón junto a la rey en el Atanasio Girardot. Deportivo Independiente Medellín tiene dos. Real Santander cero, comenta Camilo Bernal. Gran acción colectiva del Deportivo Independiente Medellín por el carril central. Se juntaron con Gerardín Cardona que tal vez en el primer tiempo estaba un poco más retrasada, cumpliendo esa última fecha. De esta manera, vuelve a ver. Peligroso al Marco. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol Bernal. Qué calidad de ayer a Edwin Cardona. Ese pase que hizo, yo creo que nos trasladó a las asistencias de su hermano, Edwin Cardona. Con calidad. Felicito aquí a la producción de WinSport, ya nos lo estaban adelantando también. ¡Cabezazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Edwin Mosquera golazo! ¡Gol! Del Real Santander, Tidro Esquina, Karen Castellanos, ¡cabezazo al primer palo! ¡Imperdonable! El balón que se va al fondo de la reina, el acierto en la llegada, en la precisión de Heidi Mosquera para descontar, para minimizar la derrota, para aliviar el golpe. Señoras...